Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en Garry's Mood, o Garry's Mood, o G-Mood, o como quieran llamarlo. Vamos a jugar con los superpoderes de Flash contra el siempre temible Richard Boderman. Acá lo tenemos, este es Richard, bastante feo, bastante horrible, muy rápido, muy letal, o sea... Es un viejo que no sé, creo que es de un videojuego, ahí está, Black Mesa, ¿no? Creo que es de... Ah, Half-Life, Half-Life, nunca me salió de bien decirlo, hace mucho no juego Half-Life, y nunca lo vi a este, o el que yo jugué, realmente no estaba, pero bueno. En fin, voy a ponerme tercera persona, me voy a usar la conejita esta, que no sé quién es, pero debe ser algún anime. Me gusta el diseño de esta conejita, por muchas razones. Pero bien, vamos a ponernos los poderes de Flash. ¿Dónde está? Aquí. Corre bastante rápido, y puede correr las paredes, recorrer las paredes, a ver, subirse a las paredes, ah, no sé cómo me rola. Corre tan rápido que puede caminar sobre las paredes, ahí está. Bien, vamos a activar a Richard. Ah, también me puse el bullet time. Cámara lenta. Ahí está. Fantástico. Ahora estamos listos para empezar, y empezamos. Ahí actives. Ah, jeje. Es bastante rápido. Vamos a voltar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Richard. Pero esta vez vamos a correr más rápido que él, o eso espero. Creo que lo perdimos. Ahí viene. A ver. Ah. Erré. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. Cámara lenta. Es realmente horrible. Como te persigue. Subimos los edificios. Miren la vista. Fantástica. Vamos, que hayan... Ahí está abajo. Uf. No sé si puede saltar. Sí salta. Sí. Vendrá dentro de poco. Por acá. A ver. ¿Dónde quedó? Me hizo pelota. Tremendo. El bono de Richard. Ahí está. No llego. No llego. No llego a ponerle el poder de Flash. Debería poner el bullet tank. Me da tiempo. Un golpe de Flash. El super speed de Flash. Y ahí ya viene Richard. A toda velocidad. Pero el cabalada negro. Y ahora vamos a correr. A ver si nos atrapa así. Por acá. Este mapa es Big City. O sea. Acá hay una serie de... Ah. Mirá vos. Hay una serie de... De... De laberintos. Qué rápido que es el maldito. Allá está. ¿Se dio cuenta de que estoy acá? No. Ahí va. Ahí va. Ahí se va a dar cuenta. Decía que por acá... Hay una serie de... Laveintos. O sea. Podés meterte por abajo. Creo que es por acá. A ver. Estoy corriendo en el cabalenta. Acá. Oh. Acá estoy. Cerrado. Ahí viene. Ah. Ah. Carajo. Es realmente brutal. Creo que es más que el... Que el Especimen 096. Richard Waderman. Creo que es peor. Acá que hay. Nunca vino por acá. Ah. Ahí aparece. Corre. Corre conejito. Está buenísimo. Los poderes de Flash. Lo uso en tercera persona. Porque si no me pierdo. Uh. Acá. Acá llegaron sin salida. Lo voy a usar en primera persona. A ver. Si puedo usar algo. ¿Dónde está? Allá. A ver. Corre. Allá viene el bueno de Richard. Qué feo que es. Corre. Corre conejita. Corre. Saltamos las paredes. Ah. Sí. Es medio difícil así con... Subimos. Vamos en cámara lenta. Es medio difícil en primera persona. Porque te pones acá esto y no podés avanzar. Creo que lo perdimos. No. Allá está. Miren qué rápido que es. Ah. Perdí la concentración. Tengo que subir hasta allá. Bien. Vamos. Ah. 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 Me maré al... El... La primera persona. Siempre voy a tercera. Ahí abajo me está esperando. Mirá vos. Cierto que podía subir. A ver si viene. Creo que no. Bueno. Me voy despidiendo. No. Ahí está el bueno de Richard. Me voy despidiendo. Creo que quedó ahí. No olviden de suscribirse. Darle me gusta. Todo eso. Nos estamos viendo en otros videos de Gary. Me voy a dedicar a hacer videos de Gary. Ahora son divertidos. Y creo que puedo aportar un poco más. ¿Dónde se fue Richard? No importa. Me encanta cuando hace eso. Uy. En fin, amigos. Muchas gracias por ver. Gracias por estar ahí. Chau. Chau.